Hoy en OKDiario hemos descubierto una gran transferencia que recibió Juan Carlos del Credit Suite a otro banco suizo de Ginebra, en Lombarodier, de 13,7 millones de euros. Era la apertura de esa cuenta en el 2015. Una cuenta que utilizaba el antiguo rey para sus gastos personales, corrientes, y en el extracto bancario que hemos podido conseguir, OKDiario, del sumario de Ginebra, aparecen todas sus inversiones internacionales en el mercado de valores. Bueno, una verdadera riqueza oculta a través de sus testaferros que le ha llevado al final a don Juan Carlos. Y eso es solamente una anécdota, porque va a pagar unas cantidades a la Agencia Tributaria Española que no se corresponde con el patrimonio oculto que tiene en el extranjero en este tipo de cuentas. Una fundación zagatka, que está a nombre de los testaferros suizos y de su primo Álvaro de Orleans, que ha utilizado el monarca desde hace más de 20 años para utilizarla como pantalla para ocultar ese dinero que ha recibido de favores y de comisiones. Gracias. 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 Gracias.